muy buena gente estamos aquí de nuevo en otro vídeo de holo night volvemos a la semana de holo night vamos a darle duro vamos a ver si conseguimos llegar al 112 por ciento va a ser durísimo porque hoy he intentado el tema del sendero del dolor o así se llama algo así se llama que está allí en el palacio blanco ese y bueno pues vamos a ver qué tal que ha ido la cosa en eso también hemos estado con el rey pensadilla acordado lo dejamos ahí vamos a ver si hemos podido matarlo o no y pues ya sabéis que los demás que estoy en directo todos los días vale entre 14 y media hora española así que nos vemos ahí gente con esto y con otras cositas vamos a ver esa era la tercera fase ya vi y ahora la tercera fase las que se hagan no la tercera fase es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hala! ¡A cascarla, hijo de tu madre! ¡Hala, a cascarla! Me ha mandado el logro. Ritual. Mierdoso. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Está justo, tío! ¡Está justo! ¡Está justo! ¡Muy justo, tío! ¡Está al límite de donde se puede enganchar! ¡Está toda la rueda! ¡Está justo! ¡Vamos! joder chaval visto es eso has visto eso han visto por donde tengo que pasar bueno gente lo dejamos aquí ha ido bien al final con el rey pesadilla vale de repente como que he cogido ritmo rápido y lo he podido matar y sí y luego pues está intentando el tema del sendero del dolor creo que se llama y pues pues no pues no he puesto aquí un trocito de lo que ha llegado más lejos pero que no ha llegado nada o sea va a ser sufrimiento pero sufrimiento del fuerte vamos a ver cómo cómo nos va esta semana gente y ya sabéis que si os ha gustado un la caso suscribiros las dos cosas son gratis y me ayuda vale son gratis y me ayuda y nos vemos en el próximo capítulo de jolunay un abrazo chau chau